¿Qué es la vacuna? Nos queda esperar y cuando venga, vacunarnos. Mientras tanto, mascarilla, lavado de manos, gel y distanciamiento social. ¿Qué podría recomendar usted, doctora Norma y Nora Brooks, en este próximo proceso electoral para evitar contagios? Pues tenemos que asegurarnos de que tengamos realmente un proceso electoral que beneficie a la democracia del pueblo hondureño. Entonces, la recomendación es seguir las indicaciones que haya en los lugares, en los centros de votación. Y, por supuesto, ir con nuestra mascarilla, llevar nuestro alcohol, nuestro alcohol gel, el distanciamiento y seguir todas las indicaciones. Porque tenemos que cuidar la democracia y tenemos que cuidar también nuestra salud. ¿Para cuántos habitantes es necesario este siguiente lote de las vacunas, doctora Norma y Nora Brooks? Pues vea que somos 5.7 millones de hondureños sujetos a vacunarnos. Estamos dejando por fuera a los menores de 18 años, estamos dejando por fuera a las embarazadas. Entonces, bueno, los lotes que vayan viniendo se van aplicando. Por supuesto que hay que sentar prioridades, por supuesto también que las personas que están expuestas a una mayor concentración del virus son los que tienen que estar vacunados primero. Entonces, estamos hablando, el personal que está trabajando directamente con pacientes COVID, ahí la concentración del virus es altísima. Y luego se va abriendo un poco la periferia para entonces terminar de vacunar a toda la población. ¿Por qué no? ¿Por qué no a los menores de 18 años? Porque todavía no se ha podido demostrar si tiene algún efecto adverso para los jóvenes y tampoco se ha demostrado si el virus pasa la barrera fetoplacentaria. O sea, si va a afectar al niño en caso de que se vacune a las madres embarazadas. Entonces, mientras no nos vacunemos, todos los que tenemos que vacunarnos no podemos dejar de lado las medidas de bioseguridad. Mientras haya una persona por allí sin vacunar, no podemos dejar las medidas de bioseguridad. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que para que dentro de un año estemos ya sin las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el alcohol gel, lavarnos las manos y el distanciamiento, tenemos que vacunar a 19 mil personas al día para que dentro de un año dejemos esta mascarilla. Así que estamos confiando porque el programa ampliado de inmunizaciones que tiene Honduras tiene una trayectoria buenísima para vacunación. Se tiene muchísima experiencia, así que solo estamos esperando que venga la vacuna porque ya tenemos aquí al personal adecuado para poder hacer la campaña de vacunación.